Gabriela Suel, que es una ex compañera de cátedra. Esperá, esperá, ahí va María, empezó otra vez, ahí va. Empieza otra vez. Ah, claro, no había aparecido, perdón. Bueno, les damos las bienvenidas a todos los aquí presentes. Hoy la vamos a estar entrevistando a Gabriela Suel. ¡Yay! Ex compañera de cátedra. Vamos a presentar primero a Gabi, que es doctora en estudios humanísticos, un título reciente que sacó en el Tecnológico de Monterrey. Gabi se fue a México hace unos años. Fue profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación hasta el año 2016 en esta cátedra. Y actualmente es investigadora de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de grado y posgrado en el Tecnológico de Monterrey, de donde se graduó como doctora. Es especialista en análisis de datos digitales, plataformas sociales, tecnología y sociedad. Tiene numerosas publicaciones en diversas revistas académicas y además es mamá de Ezequiel, de Matías y esposa de Dani. Tiene un gato, eso sí, somos muchos los que tenemos gatos, que se llama Teo. Escribe poesía, ve series, lee novelas, juega tenis y cocina muy bien. Bueno, después les podemos facilitar el Twitter de Gabi. Y lo que vamos a hacer es una serie de preguntas que hacemos para Gabi. En función de todo este largo recorrido, lo primero que tenía ganas de preguntarle a Gabi es cómo fue conocer México siendo nueva y conocerla a México, México quería desde los datos. Porque Gabi nos va a contar algún trabajo que hizo sobre México con datos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación, que me llena de alegría y de felicidad. Ustedes saben cuánto los he extrañado en estos años, así que este reencuentro me llena de mucha alegría, aunque siempre estamos en contacto y cada vez que veis por allá nos vemos y todo, esto sería como una ocasión especial. ¿Cómo fue conocer a México desde los datos y cómo fue conocer a México? Me parece que, bueno, recorré unas fotos para, digamos, acomodar un poquito el contexto y que todos entiendan desde donde uno habla. Yo llegué a México en 2016, había estado acá una sola vez. La ciudad me había parecido muy bonita, pero enorme, casi inadecable. Y la verdad es que la manera de conocer la ciudad, primero fue sinceramente asistida por las tecnologías, fue con un auto, fue con un GPS, con el que me perdía todo el tiempo, y con un grupo de WhatsApp de unas residentes argentinas que estaban en el tiempo, y entonces me ayudaban mucho, les preguntaban, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? ¿Dónde puedo ir a buscar tal otra? Y esas me ayudaban. Después, otra manera fue meterse mucho en la cultura de México, en su historia. Esta, por ejemplo, es una biblioteca del siglo XVI que está en Puebla, se llama la Biblioteca Laurenciana, no, perdón, esa es la italiana, esta es la Biblioteca Palafocciana, la Biblioteca Palafocciana en Puebla, una de las bibliotecas más antiguas de América Latina, que fui a visitar, la verdad que muy poco tiempo después de haber llegado, contactarme con la comida, ¿no? Estos son los famosos chiles en nogada, que es el plato nacional de México y se come en septiembre, que es la independencia, el mes de la independencia mexicana, a través de la cultura, este es el desfile típico que se hace el día de muertos, que supongo que este año no vamos a tener, pero que se hace todos los primeros de noviembre en el Centro Histórico y rodeando el Zócalo, hay una de las carrosas fúnebres que está dedicada a Frida Kahlo, me gusta mucho ir a ver las ofrendas en los días de muertos, esta es la ofrenda que está en la Universidad de Sor Juana de la Cruz, que era también el convento en donde vivía Sor Juana de la Cruz, y ahora es una universidad, Los Alebrijes, esto es en Querétaro, después México tiene como un costado cultural muy, y arquitectónico muy moderno, digamos, es un lugar convergente completamente entre lo local y lo global, ese es un museo hermoso que se llama Museo Somaya, y la foto está sacada desde otro museo, que es un museo de arte contemporáneo, que es el Museo Jumex, hay un museo frente al otro, y este era una muestra de Jeff Koons, entonces siempre me pareció que México es un lugar en donde uno puede encontrar desde el pueblito, más tradicional, que es el que puedo encontrar, si salgo de mi casa y camino 10 cuadras a la izquierda, y una urbe global, moderna, impresionante, que la puedo encontrar si salgo de mi casa y camino 10 cuadras a la derecha. Y entonces, bueno, conocer México fue un poco siempre tratar de entender una convergencia cultural que se da en toda Latinoamérica, pero acá se da de una manera muy marcada, estas son las ruinas de Cholula en Puebla, si ustedes se fijan, ahí arriba hay una iglesia, y la iglesia está plantada arriba de una pirámide, esto es una pirámide y arriba está la iglesia. Entonces, ese comprende entender a México es todo el tiempo entender esas convergencias. Al tiempo de haber llegado, bueno, fui admitida en el doctorado de estudios humanísticos del tecnológico, y me puse a trabajar con mi proyecto de tesis. Mi proyecto de tesis precisamente tenía que ver con las ciudades latinoamericanas, bueno, en realidad con las ciudades iberoamericanas, porque también estaba Madrid incluida en el trío, ¿no? Este era un estudio sobre las representaciones en Instagram de México, Madrid y Buenos Aires, hecho con métodos centrados en recolección de datos y en visualizaciones. Yo venía ya igualmente pensando en la idea de las ciudades desde antes de irme a vivir a México, uno de los últimos programas que habíamos hecho ahí en datos fue de las ciudades inteligentes y los paisajes electrónicos, que había sido un curso de verano, y también la idea de mudarme de ciudad, de conocer una ciudad nueva, etcétera, me daba mucho para pensar en cómo trabajar el tema de las ciudades desde lo digital. También venía muy movida por todo el trabajo que había hecho Manovis con Zooming to Instagram Cities, y quería como de alguna manera trabajar mucho, digamos, la cuestión de la ciudad, los sentimientos, las expresiones, las experiencias que rodeaban una ciudad, y a la vez también tratar de entender qué función tenían las plataformas sociales en esa experiencia, si solamente era una cuestión de representarlas a las ciudades, o si era una cuestión de que la ciudad se vivía como en interacción con las plataformas, ¿no? Vivo en una ciudad, vivo en una ciudad, y entonces le saco una foto a la ciudad y la comparto, como si vivo en una ciudad y entonces uso el GPS para ir en el auto, ustedes saben acá, yo por ejemplo no puedo salir sin GPS, porque me pierdo, y creo que cualquier mexicano que sale de su colonia o de su delegación también se pierde, no es solamente una cuestión de ser extranjero, sino que si te moves un poquito más, necesitas la tecnología como apoyo. Entonces quería ver cómo se vivía esa idea, esa vida de la ciudad junto con la tecnología, no la ciudad representada simplemente en la tecnología, de un modo más semiótico, digamos, la imagen que representa al objeto, sino de una manera más experiencial, más vivida, vivir la ciudad a partir de compartirla en los medios sociales, de alguna manera. Entonces quería más o menos hacer esa exploración, y entonces, bueno, me puse a jugar con algunas fotografías, todavía no había sido admitida en el doctorado, pero andaba haciendo mis experiencias, a ver qué podía salir, y después, bueno, eso lo transformé en un proyecto, un proyecto de trabajo que me acompañó muchos años, y que le tuve mucho cariño, y empecé a hacer cosas como estas, que fueron visualizaciones con el software ImageChick, detectando muchas imágenes, esta es la visualización de Ciudad de México, es una visualización que está ordenada por Matiz. Gabu, fíjate, al menos yo la veo como muy chica, fíjate si podés, no sé si... A ver, A ver. Yo la veo. No sé si la pusiste ahí para visualizar, lo que estamos viendo es la carpeta. Le pongo ahí un zoom. Ah, ¿estás viendo la carpeta todavía? Claro, sí, estamos viendo la carpeta. La carpeta de archivos. A ver, esperá, entonces me voy a ir de nuevo, porque sí, yo sé que esto pasa. Esperá. Ahí se ve más grande, ¿cierto? Ahora sí. Sí. Genial. Bueno, entonces, en esta visualización, que está así como ordenada cromáticamente, donde arriba, por ejemplo, están las fotografías más saturadas, y abajo están las fotografías que tienen más matices blancos y negros, menos saturadas, empecé a tratar de encontrar patrones, ¿no? Uno de los patrones que encontré en Ciudad de México, que me gustó mucho, a ver si puedo agrandar un poco, fue como acá en Ciudad de México, había como una representación bastante poética de la ciudad, que tenía que ver con representar muchos amaneceres y atardeceres, a la gente, bueno, viste la ciudad del cielito lindo, después en otras fotos se ve mejor, y esta fue como una particularidad que le encontré a Ciudad de México, como una visión bastante estetizante de la ciudad, lo que no me pasó con otras ciudades. Había analizado también Madrid, y Madrid, por ejemplo, era un hashtag que estaba muy lleno de publicidades y de poses, y había bastante poco como del encanto de Madrid. Acá en esta foto, ¿ven una foto nueva? Que es un montaje de muchas otras fotos chiquitas. Sí, lo vemos. Bueno, ¿ves? Se ve mejor esto que les digo de los amaneceres y de los atardeceres mexicanos, ahí en un patrón, todos hacia el lado derecho. Abajo, por ejemplo, se ven los acontecimientos nocturnos, después, lo que está en el medio, que es siempre menos saturado, son algunas fotografías en blanco y negro, lo que se ve como con colores más fríos, es la parte más moderna de México, porque tiene que ver con los rascacielos, lo que se ve más amarillo, anaranjado, tiene que ver con la comida, y empecé a ver como las representaciones muy variadas de las ciudades, y usos, a la vez que uno ve las representaciones de las ciudades, ve el uso del hashtag también, ¿no? Yo había estudiado el hashtag de Buenos Aires, Ciudad de México, en Madrid, o sea, hashtag CDMX, hashtag Buenos Aires, hashtag Madrid, y se ve también como algunos hashtags están más usados, para unas cosas que, por ejemplo, podría ser la publicidad, la promoción, la venta, que era mucho lo que pasaba en Madrid, y otros estaban usados para una representación como más espontánea de la ciudad, y eso pasó en México. Yo lo que te quería preguntar es cómo fue la representación de Buenos Aires, y cuánto se parecían o se diferenciaban estas dos ciudades, porque vos llegaste a hacer un trabajo en donde ambas, ¿no? Bueno, esta, si ven ahora otra foto parecida, pero distinta, esta es la de Buenos Aires, y Buenos Aires tiene otras características, Buenos Aires, acá, bueno, estas son personas en Buenos Aires, o sea, fotos de personas en lugares turísticos de Buenos Aires, la anterior, estas son lugares de Buenos Aires, espacios de Buenos Aires, y yo veo muchas diferencias, bueno, ves que Buenos Aires está como más deslavadito el color, de repente, menos saturado que México, y si ustedes se fijan es por los edificios del centro, no sé si ustedes ven mi cursor, cuando yo comparto la pantalla, pero en el centro, si ustedes miran en el centro, sí, se ve, ahí se ve, la parte inferior, digamos, ahí van a ver edificios del centro, el edificio de YPF que está en la Diagonal Norte, van a ver cosas del puerto, van a ver, hay varias de Diagonal Norte que están en blanco y negro, no sé, hay otro tipo de búsqueda, tal vez, ¿no? Entonces, se ven otros colores, eso en relación a los paisajes, pienso que, por ejemplo, los amaneceres, los atardeceres están como en un costadito acá, en el otro caso era más predominante, creo que hay una paleta de colores que es distinta, y creo que hay una experiencia de la ciudad que es distinta, después cuando yo fui acercando la mirada hacia, por ahí, fotografías que destacaban más porque tenían más likes, o algo así, y lo que se veía era más la cuestión, la escena cotidiana, la narrativa, había pequeñas narrativas de gente que pasaba por la calle, de contrastes sociales, de gente de una clase social y gente de otra clase, como que las fotos iban armando más historias en relación a las personas, más que a los lugares, sentía en Buenos Aires, que había algo de eso. O sea que, usando este tipo de métodos, vos pudiste llegar a analizar a las personas de Buenos Aires y las personas de México de distinto modo, o pudiste tipificar, digamos, Pude analizar, digamos, diferentes maneras de caracterizar las ciudades a través de la fotografía y a través de lo que la gente va buscando en las fotografías, lo que a mí me pareció también bastante interesante es que, si uno pone, por ejemplo, estos hashtags en el explorador de Instagram, pone Buenos Aires o CDMX o Madrid en el explorador de Instagram, va a haber una determinada clase de fotografías que es muy distinta a la que uno ve cuando recolecta datos masivos, efectivamente con otro método. Lo que quiero decir es que se ve completamente como el algoritmo filtra, el algoritmo de Instagram filtra las fotografías de alguna manera porque hay, por ciertos estereotipos corporales o por gente que está posando mucho, y hay de vez en cuando, bueno, luego hay alguna foto de significativa de la ciudad, pero cuando uno recoge la muestra desde otro lugar y busca muchas más fotos, y esa foto no la filtró el algoritmo, sino que se la bajó su programa con el que recolecta datos, se da cuenta de que la gente no es tan estereotipada como Instagram la suele mostrar, vamos a decir, ¿no? Javier es un ejemplo de trabajo con datos cuantitativos, ¿no? Yo ahí te quería preguntar, ¿cómo relacionás con estas metodologías, las posibilidades que te ofrecen? Creo que te estabas justo adentrando en esa cuestión, ¿y cuáles serían las limitaciones de estas metodologías que están trabajando con métodos cuantitativos? Bueno, en realidad yo pienso que no son métodos cuantitativos, son, yo diría que son métodos, en todo caso lo llamaría métodos digitales, porque, porque pienso que son métodos que, que trabajan con objetos semióticos muy complejos, esto yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Una foto, una fotografía, una imagen de Instagram, tiene, fotografía, la imagen más, sus metadatos, ¿no? Tiene su fotografía, su texto, una cantidad de métricas numéricas, tipo, likes o comentarios, o qué sé yo, una geolocalización, que te da un dato geográfico, entonces los objetos son muy complejos como para decir que el análisis es simplemente un análisis cuantitativo, porque no se trata acá solamente de contar cosas, sino que se trata de combinar un conjunto de elementos que son semióticamente muy complejos cuando uno aborda un objeto digital, eso Sofí lo sabe porque Sofí lo sabe porque Sofí dijo, que es semiótico de esa información que tiene imagen, que tiene imagen, que tiene texto, que tiene número, que tiene geolocalización, y que la imagen a la vez es un video que a la vez adentro tiene muchísima imagen. Entonces, el análisis yo diría que es un, yo le llamaría que es una, diría que los métodos digitales no son métodos cuantitativos, sino que son métodos digitales, son diferentes. Y además está esta otra posibilidad que te da de poder acercar la mirada a un video o alejar la mirada a mil videos. Y eso es otra cosa que los números no te dan, los números vos tenés, siempre tenés números, tenés números arriba, tenés números abajo, acá tenés como una especie de telescopio que vas acercando y vas alejando, entonces la verdad es que la complejidad del método es bastante más grande. Y en esa complejidad uno puede estudiar muchas cosas, no solamente puede estudiar, por ejemplo, yo elegí estudiar las ciudades, pero cuando estudio las ciudades a la vez estoy estudiando qué pasa en Instagram con las ciudades, porque Instagram no es una plataforma transparente, determina cualquier tipo de comunicación que se hace ahí, entonces yo estudio las ciudades, estudio la plataforma, estudio qué hacen las personas con la tecnología, estudio estilos y temáticas de una manera estética, estudio cómo se estudia eso, o sea, hago como una especie de meta análisis, así que es como que es bastante más complejo. Y en esa complejidad entonces sí se pueden saber muchas cosas, por supuesto, digamos, nunca podría decir que el método, que los métodos digitales no dan sus frutos, vamos a decir, al aplicarlos. Cuando uno lo hace aplicado, tiene muchos resultados, creo. ¿Puedes sistematizar un poquito cómo ordenaste este trabajo? O sea, por un lado planteaste muchísimos niveles, está el trabajo con la imagen, está el trabajo con los hashtags, a modo resumido, para que se entienda que estás trabajando con un corpus grande de imágenes. Yo trabajé con, sí, yo trabajé con 5.700 imágenes, de tres ciudades, entonces eran más o menos 1.700 imágenes de cada ciudad, creo que Madrid tenía 1.200 y 1.400 de cada, 1.700 de México, bueno, por ese lado, ¿no? Entre 1.200 y 1.700 de cada ciudad, hice 5.700 imágenes, y empecé, no, bueno, para mí esa muestra fue en ese momento un laboratorio de aplicar técnicas y aplicar técnicas y ver qué salían de las técnicas que se podían aplicar, sin tener mucho orden en ese momento. Luego, sí, empecé a ordenar cuando empecé a escribir la tesis y cuando escribí artículos, pero en ese momento lo que hacía era experimentar, era aplicar técnicas sobre las imágenes, sobre los metadatos, sobre todo. Y después, empezar a organizar. Entonces, bueno, me di cuenta de que había técnicas que eran lindas, lindas, pero no decían tanto, como los montajes primeros que les mostré, los que eran como en forma de pirámide o de triángulo, eran buenos para organizar en general el corpus, hay que ver que uno tiene un corpus de 5.700 fotografías y no sabe lo que tiene adentro, y no sabe tampoco cómo lo va a organizar, ni qué puede decir de eso, y tal vez no pueda decir nada. Y bueno, esa visualización de repente me sirvió para ordenar, la que hice con el ImageG, la primera de todas, y después fui explicando otras que fueron como esclareciendo, el análisis de hashtags, co-ocurrentes, dijo muchas cosas sobre las ciudades, como, por ejemplo, en México, ciertas cuestiones que tenían que ver con la arquitectura, con el centro histórico, con la arquitectura, eran muy importantes, y en Buenos Aires era mucho más importante lo que tuviera que ver con el lifestyle, con la comida, con el paseo, con la cuestión de la belleza, o de la decoración, y en España en realidad lo que se veía era que, bueno, Madrid era como una especie de punto en un montón de ciudades globales, en donde me parece que había mucho que tenía que ver con la publicidad, la venta, el comercio, y el emprendimiento, y no tanto con cierto, digamos, apego a la ciudad, o expresión de lo urbano, vamos a decir, ¿no? Entonces, la técnica fue dando lo suyo, y después yo eso lo sistematicé en artículos, en papers, y dije, bueno, primero se recolecta, después se procesa, después se interpreta, después cuando se interpreta, se puede interpretar desde lejos, o se puede interpretar desde muy cerca, se pueden hacer recortes de contenido con diferentes colecciones, y fui como armando cierta metodología, digamos. Pero al principio no, al principio intentarlo más. Gaby, vos viviste antes de vivir en México toda tu vida en Buenos Aires, donde también habías hecho un trabajo sobre Buenos Aires, cartografiando la literatura en Buenos Aires. Ah, habíamos hecho un trabajo. Bueno, ¿qué pudiste ver de Buenos Aires a través de esta cartografía de la literatura? Que nos cuentes un poquito, y cómo ese trabajo difirió de lo que estabas contando recién, respecto al lugar que tienen las ciudades en el proceso de investigación. Sí, ahí voy. Ese fue un proyecto que se llamó Lit y Maps, mapeos electrónicos de la literatura, que lo hicimos con Juan José Mendoza. No fue tanto un proyecto como un prototipo, digamos, ¿no? Como un intento de ver qué pasaba si empezábamos a poner en un mapa puntos de referencia que estuvieran en las obras literarias argentinas. Ahí estábamos, sí, también un poco inspirados por los trabajos de mapas gráficos y árboles de Moretti, y anteriormente por su Atlas de la Literatura Europea. Y nosotros nos planteamos un poco esa idea, un poco imaginándonos cosas, y llegamos a poner en realidad, creo que 50 obras en el mapa. Era bastante trabajoso buscar las obras, encontrar las localizaciones, lo hacíamos como muy a mano. Ahí hay como una visión, un layout del mapa, uno de los que se podía usar, se podía ver el mapa por las obras, por los autores, por el género, por el periodo, por los personajes. Pero lo que nosotros veíamos era un poco que había, sí, cierta expansión de las obras a medida que, digamos, que pasaba el tiempo, ¿no? Como que el siglo XIX se concentraba en unas pocas cuadras del centro, donde están ahí los puntitos rojos y naranjas, eso era básicamente el siglo XIX en la literatura. En el siglo XX se va expandiendo más, y en el siglo XXI empieza como a tomar como toda la ciudad. Y entonces, eso era como una de las conjeturas que habíamos hecho, cómo la ciudad también se va expandiendo a partir de, como de un núcleo chiquito, a partir del tiempo. Y creo que ahí Borges también marca una diferencia, porque ya las obras de Borges empiezan como a desplegarse por toda la ciudad de alguna manera. Gaby, cuando estuve revisando tus distintos trabajos, podemos decir que trabajaste con distintas tecnologías, cartografías digitales, YouTube, Instagram, y con distintos temas. Y en uno de tus comentarios surgió ahí, ese sería mi trabajo soñado, y yo querría que vos ahora nos dibujes cuál sería tu trabajo soñado en este momento, teniendo en cuenta las tecnologías que conoces, las que podrías llegar a conocer, y el universo temático ante nosotros. Bueno, no sé, qué sé yo, un trabajo soñado, si es soñado no es trabajo. Y si es trabajo no es soñado. Bueno, pero, y en realidad, cuando uno se dedica a estas cosas, ustedes lo saben bien, todos los trabajos son soñados, porque si vos no lo soñás y no lo amás no lo podés hacer, digamos, por dinero no lo estás haciendo, lo estás haciendo porque lo querés. Entonces, este, de alguna manera, cualquier trabajo que yo haga, y ojalá esto también se lo recomiendo a todos, todos los trabajos que uno hace, tienen que hacer los trabajos más o menos soñados. Después de soñarlos, uno los baja a la tierra y ve qué es lo que es posible de hacer, de ese sueño. Pero siempre hay un sueño atrás, porque si no, no se pueden hacer. Entonces, ahora, por ejemplo, mi trabajo soñado es entender las culturas algorítmicas y entender los sistemas de recomendación de las plataformas sociales, que es mi trabajo actual como investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y es un trabajo que recién empieza, digamos, que hace poco que estoy haciendo esto, y que deja, digamos, un poco atrás todo el tema del estudio de datos, o bien, más que dejarlo atrás, lo recicla o lo reutiliza para poder saber otras cosas, digamos, ¿no? Y sí se parece a un trabajo, sí esto se parece a un trabajo soñado, porque, bueno, incluso, digamos, tiene como ciertas solistas que ni siquiera las hubiera soñado, como, por ejemplo, está trabajando en la UNAM. Ahora, después, la tesis, por ejemplo, fue un trabajo soñado, realmente, o sea, yo me planteé que quería hacer algo, y lo hice, y salió como yo quería, y sobre todo lo que quería era que fuera un trabajo, la verdad lo que quería era que fuera un trabajo bello, porque sabía que me iba a pasar muchos años con ese trabajo. Entonces, si era un trabajo que era aburrido, o que tenía algunas aristas conflictivas, o que era medio pesimista, bueno, mi personalidad no iba a ir con eso, entonces yo me permití soñar un trabajo bello para que me acompañara durante casi cuatro años, me acompañó tres años, y poder encontrarme con ese trabajo y estar contenta. Entonces, siempre los trabajos son soñados. Ahora, si me preguntás alguno que yo quisiera hacer más adelante, o en condiciones ideales, bueno, siempre que a mí siempre me ha gustado como volver, aunque investigo plataformas sociales, siempre me gusta volver a la literatura. Y a lo mejor un trabajo soñado sería hacer algún proyecto de descubrimiento automático de textos con Borges, o incluso con la literatura del siglo XIX, que está libre de derechos de autor, porque con estas cosas hay muchos problemas de derechos de autor, entonces mejor dedicarse a textos que no tengan un problema de derechos de autor, porque después si no uno quiere publicar el trabajo, y resulta que tiene un trabajo súper lindo, no lo puede publicar porque tiene problemas de derechos. Entonces, por ahí incluso plantearse una buena problemática para hacer un descubrimiento automático de textos en la literatura del siglo XIX, que está libre de derechos de autor, eso sería un buen trabajo, un trabajo soñado. Bien, o sea, me acuerdo que surgió esto en nuestra conversación cuando yo te mencioné a Borges, en vez de a la literatura argentina, en el trabajo de cartografías, y tu comentario fue, eso hubiera sido el trabajo soñado en aquel entonces, ¿no? El trabajar con Borges en Buenos Aires. Sí. Bueno, recién mencionabas esto de entender las culturas algorítmicas, que es lo que estás haciendo ahora. Y me resulta así interesante el uso que estás haciendo de esta metodología de Rich Pictures, ¿no? Que es una metodología que Gaby está usando para hacer que la gente dibuje, entiende, por culturas algorítmicas. Gaby, ¿querés contar un poquito de qué se llama? Bueno, es algo muy simple, tampoco es algo tan... Pero es bonito, qué sé yo, ahora a ver si encuentro la foto se las muestro, pero no sé, me quedo... Acá está. En realidad, lo que estoy tratando de ver es cómo se puede estudiar la cultura algorítmica, lo que se llama la cultura algorítmica. Primero habría que hacer una pequeña introducción sobre esto. Así como... Bueno, vieron que hay ahí una especie como de especialidad o de etiqueta, que sería la de... La de cultura digital, ¿no? Cómo la vida de la gente está moldeada de alguna manera por lo digital, o cómo la gente va haciendo su vida con lo digital y cómo las prácticas culturales se van digitalizando, ¿no? La comunicación se digitaliza, la sociabilidad se digitaliza, de hecho ahora nosotros estamos en una clase y la clase se digitaliza, entonces, cómo la cultura se va tornando una cultura digital. Las prácticas culturales y sociales se van digitalizando, eso sería una cultura digital. Una cultura algorítmica sería cómo estas mismas prácticas van siendo modeladas por programas, por sistemas algorítmicos, que van, digamos, en toda esa cultura digital en la que estamos inmersos, vamos transitando a través de sistemas de recomendación. Y esto que yo puedo decir así, y que bueno, más o menos, cuando uno lo habla con la gente, es súper palpable, yo por ejemplo estaba haciendo un focus group hace poco, me gustó mucho una chica que me dijo, me compré un hámster y tenía que darle de comer al hámster, y entonces busqué en YouTube, ¿qué se le da de comer al hámster? Es una cultura política, ¿entendés? Porque, digamos, ella tiene que resolver una cosa de su vida cotidiana, y en realidad la información la consigue a través de un sistema de recomendación, que le recomienda ver un video, donde se muestra qué se le da de comer a un hámster. Estas tecnologías de recomendación están tan incorporadas a nuestra propia vida que apenas las vemos, apenas vemos que nuestra vida está, realmente ya ha dejado de ser una vida digital para ser una vida algorítmica, en donde los algoritmos, oh, bueno, vas con el GPS por México, ¿y quién te recomienda el camino que tenés que seguir? Te lo recomienda un algoritmo. Yo he tenido muchos problemas, porque a veces el algoritmo me recomienda los lugares más rápidos, y los lugares más rápidos no son los más seguros, yo no conozco la ciudad, me meto por unos lugares que me dejan muy al descubierto, por ejemplo, y eso, ¿cómo es que entré ahí? Me lo recomendó un algoritmo. El algoritmo no toma en cuenta cuestiones de seguridad. El algoritmo no toma en cuenta, toma en cuenta la vía más rápida, si tiene peaje, si no tiene peaje, y ya está, y muchas veces, bueno, después de muchos años, digamos que el algoritmo me decía, anda por acá o anda por allá, yo ya más o menos sabía que por ahí no tenía que ir, ahí me empecé a dar cuenta. Pero hasta ese momento yo, si no conozco la ciudad, no tengo más salida que, digamos, seguir al algoritmo, ¿no? Y, entonces, las culturas algorítmicas son estos sistemas de recomendación de las plataformas, pero no solamente de las plataformas, yo porque, digamos, voy a estudiar lo de las plataformas, ¿no? Pero son sistemas de recomendación que toman decisiones en todas partes. Ahora mucho con el COVID se vio en muchos lugares del mundo cómo los algoritmos asignan prioridades en salas de hospitales. Y eso ha sucedido. O cómo... Hay un libro muy lindo de una señora que se llama Safiya Noble, que se llama Algorithms of Oppression, Algoritmos de Opresión, y que muestra cómo los algoritmos, por ejemplo, del Seguro Social Norteamericano, están cegados, tienen un sesgo de race y de clase, o sea, a los afroamericanos no les toman las mismas decisiones de algoritmo que a las personas blancas de clase media. Y él ya escribe todo un libro sobre los sesgos raciales de los algoritmos. Entonces, realmente es algo que yo estoy empezando a entender, pero que sí entiendo que es muy importante. La cuestión es, ¿cómo se estudia el efecto de un algoritmo sobre la vida social, la vida cultural, sobre las interacciones personales, sobre las que las personas hacen? ¿Cómo se estudia eso? ¿Se agarra un programa y se lo abre y se trata de leer el código, a ver si el código te dice algo? No, no, porque lo que uno está estudiando son los efectos sobre las personas. Entonces, poco nos puede decir el código, digamos, en el que está escrito un programa, para que yo pueda entender qué es la cultura algorítmica, o si no, si leo el código lo tengo que tratar de entender en un contexto, en una determinada situación. Una manera entonces por donde yo empecé a pensar en esto fue a preguntarles a las personas cómo ellas pensaban que funcionaban las plataformas sociales, o sea, en realidad no les pregunto, ¿cómo pensás que funciona la plataforma social? sino que les pregunto, ¿cómo pensás que llega un video a tu dispositivo para que vos lo veas desde que se produjo? Me lo podés contar en un dibujo y así me hicieron estos esquemas en unos focus groups que hice. Entonces, en estos esquemas, ¿ahí se ven? Sí. Acá hay bueno, hay poco, ¿no? Pero se ve como, digamos, la gente tiene diferentes representaciones de lo que pasa, ¿dónde está? La gente tiene diferentes representaciones de lo que sucede, de todo el proceso que sucede, que es muy complejo, desde que llega, desde que se produce el video hasta que llega a su página de inicio. Por ejemplo, este de acá de la izquierda dice, graba, edita, sube el video, ¿no? El algoritmo lo va acomodando, depende de qué tipo de videos veas, ¿no? O sea, y bueno, y la gente va como tratando de hacer sentido, sobre cómo le llega el video. Ahora, hay que ver bien, este, hay que verlos bien los esquemas, porque lo que pasa muchas veces es que la gente tiende como a encerrar en especie de cajas negras aquello que no entiende o que no sabe bien, el algoritmo. El algoritmo hace todo, ¿no? El algoritmo acomoda el video de acuerdo a lo que uno ve. Bueno, qué sé yo, o sea, en realidad el proceso es bastante más complejo, y como que hay partes que se tienden a obviar en esto. Porque, claro, tampoco los académicos sabemos, tampoco nadie sabe mucho cómo es. No es que la gente no sabe y nosotros sabemos, nadie sabe. Estoy tratando de ver, es eso. Yo de lo que me doy cuenta es de que para la gente, más o menos habría como dos vías de acceso a la información, una vía sería la vía por la cual ellos buscan contenidos, siempre esto lo pregunté en general en relación a YouTube, ¿no? Entonces, la gente busca contenidos, por un lado, y la plataforma le ofrece contenidos, por otro. Cuando la gente busca contenidos, está todo bien. O sea, la plataforma responde a lo que la gente está esperando, pero cuando la plataforma ofrece contenidos, ahí es donde está como el punto crítico. A la gente no le gustan los contenidos que ofrece, o ve que los contenidos son falsos, o tienen cierta déficit de información, o que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen, digamos, con sus propios usos de YouTube, ¿no? Entonces, siempre como que el punto está más, no en donde ellos van a buscar, sino en lo que la plataforma les ofrece. Y más o menos... Ahora estoy en el zona de las Rich Pictures. Esa es la metodología, y nos estuviste contando, por un lado, cómo se explica el funcionamiento del algoritmo. También nos contaste de este trabajo, no pude reproducir el algoritmo de la opresión, o algo así, que me dejó pensando en qué pasa con esto de que no vemos los algoritmos, no podemos entrar a ver lo que nos dicen los algoritmos, y si existe la posibilidad de regular el algoritmo. Si se está empezando a tratar este tema de regular el algoritmo, y cómo evaluás lo que está sucediendo en ese campo. Gabú, sumada a esta pregunta, también sumo que Agustín pregunta acá, justo es sobre algoritmos. Si son privados, y si nadie sabe la fórmula, para sumarla a esto que te pregunta María, que está relacionado. Sí, sí, los algoritmos son privados, las empresas no dan información acerca de cómo construyen sus algoritmos. No la da YouTube, no la da Netflix, mucho menos Facebook, no conozco ninguna plataforma social que dé cuenta de su construcción algorítmica, son privativas, y bueno, para eso también tienen este documental que está ahora en Netflix, tan sonado, tan ahí que genera diferentes reacciones, que es el dilema social, pero bueno, si uno lo ve con cierta distancia crítica, y tratando de adquirir información, digamos, de ampliar su información acerca de las plataformas, algo puede sacar. Entonces, no, los algoritmos son privativos de las plataformas, por eso es que los académicos estamos tratando de encontrar métodos para saber cómo funcionan los algoritmos. A veces uno se encuentra con que los puede desmitificar un poco, no siempre se encuentra con que los engines son tan sofisticados que, bueno, vaya a saber, ¿no?, cómo funcionan. A veces uno más o menos usando algunas ticas de desmontar, de desmontaje, leyendo bibliografía de otra persona que desmontó otra parte, y qué sé yo, está viendo que tampoco es tan complejo. Pero lleva un tiempo. Acerca del tema de la regulación de los algoritmos, existe una, existe, digamos, como un concepto, vamos a decir, que sería el de la algorithmic accountability, algo así como responsabilidad algorítmica, donde sí ciertas asociaciones, la asociación de investigadores de internet, ciertas asociaciones van, o asociaciones que se arman en función de, no sé, de una inteligencia artificial, ética, etcétera, van armando como lineamientos, como guías éticas, como white papers, libros blancos, donde van dando como ciertos consejos para poder diseñar algoritmos de una manera que no sea tan, que no sea sesgada, o evitando ciertos sesgos, ¿no? Que los sesgos son siempre de raza, de clase, y como es las tres de los estudios culturales, ahora, de sexo, raza y clase, ¿no? De género, raza y clase. Y hay algunas cuestiones de responsabilidad algorítmica que andan por ese lugar. Yo no creo que los algoritmos se puedan regular, sinceramente, sí lo que pienso es que se pueden formar mejores desarrolladores de algoritmos, con más conciencia, este, con más, también, diversidad, ¿no? Cuando hay diversidad de género, y hay diversidad racial, y hay diversidad de clase entre las personas que construyen los sistemas, los sistemas tienden a ser más diversos. Pero si los sistemas los construyen solamente los hombres blancos de clase media, los sistemas salen como los hombres blancos de clase media. Bien. Gaby, me hiciste acordar en este artículo que salió publicado en la revista Virtualis, para una traducción de los métodos digitales a los estudios latinoamericanos de la comunicación, tu punto de partida es un poco esta cuestión cerrada de los algoritmos y las plataformas, o sea, como las plataformas están también cerrándose a los intentos de investigación que hagamos de ellas, y ahí me pareció muy interesante la propuesta desde el Big South, ¿no? Tomando el Big South como algo que, el Big Data from the South, perdón, que es una especie de movimiento que se plantea desde un sur que no es exclusivamente geográfico, sino que es tomado simbólicamente, entonces quería ver si contabas un poquito de qué se trataba esto del Big Data from the South. Sí, y cómo. Sí, Big Data from the South es en realidad una especie de proyecto colectivo que está pensando en el sur, pero de una manera muy amplia, de una manera como te diría, muy heterogénea, en donde el sur prácticamente no es, sería todo lo que no es Estados Unidos, lo que sería una Europa occidental, ¿no? O sea, lugares en donde pueden, este, donde se piensan los datos con determinado criterio, que también es un criterio como bastante apegado al mercado, no sé, a lo comercial, a la lógica de la plataformización, etcétera. Y Big Data from the South es una iniciativa que surge en la Universidad de Amsterdam, es un proyecto en realidad, de hecho, es un proyecto que tiene un principio y un fin, me parece, este, con gente como Emiliano Notreré o como Estefanía Milán, que son italianos y que en realidad vienen del activismo. Entonces, como que vienen de un, de un, de cierto sector de la sociedad civil que está en Europa tratando de, de ver un poco más cosas que tienen que ver con la justicia social y con la, con, con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos, etcétera, y cómo esas cuestiones se, se llevan hacia, a lo digital, ¿no? Cómo, siendo, digamos, que la vida se digitaliza, cómo se puede digitalizar estas, estas, cómo se digitalizan estas miradas alternativas, ¿no? Y esas miradas alternativas son miradas alternativas a los datos. Entonces, este, hay, hay mucho ahí para trabajar, porque además la red es una red grande, qué sé yo, hay gente que es de África, hay gente que es de India, hay gente que es de Sudamérica, hay gente que es de Brasil, entonces, cada uno va con una problemática distinta, yo qué sé, yo he escuchado cosas que tienen que ver con políticas de, de, de recolección de datos del Estado que son, bueno, complejas, digamos, complicadas, este, gente, en Arabia, gente, en Arabia Saudita, hombres que manejan aplicaciones para saber a dónde están sus mujeres, este, entonces, las mujeres que pueden escapar de un poco de la opresión y que hay, iniciar una ruta en la autopista, son detenidas porque el marido avisa con la aplicación que la mujer se va. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, se trata como de visibilizar un poco las políticas de, las políticas de, de datos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ellos tienen un lema que es de data politics, la política de datos de acuerdo a la sociedad civil. Mirá, acá, a ver, les voy a mostrar un par de fotitos, una que me, estas me gustan, a ver, un poquito, ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, bueno, voy a poner un par de fotitos, me perdí, bueno, perdón, ya se los busco, por ejemplo, les voy a seguir contando, acá, acá en, en México, hay una, hay una chica que hace el mapa de los feminicidios mexicanos, cada vez que sale un feminicidio en el, en el periódico, ella lo marca en un Google Map, y lo hace desde hace cinco años, más o menos, de manera totalmente independiente, sin absolutamente ninguna financiación, con una PC que tiene en su casa, nadie le paga por hacer este trabajo, de hecho, ella salió, una de las mujeres más influyentes de México por la revista Forbes y ella decía soy una de las mujeres más influyentes de México pero no tengo trabajo, lo que pasa es que su mapa es una fuente primaria cuando el periodismo quiere hacer una nota sobre la violencia de género en México, que México tiene unas, un problema muy, muy grande de violencia de género con unas doce mujeres asesinadas por día en todo el territorio. Entonces, María se llama, esta chica que es una chica digamos, empezó a hacer esto no sé cómo, de digamos amateur, ella cada vez que sale en el periódico un asesinato lo marca en el mapa. Entonces, si uno más o menos va a buscar, incluso si uno va a buscar la descripción del asesinato ella directamente hace un copy-paste de lo que salió en el periódico. Tampoco tiene mucha elaboración. Ahora, el problema es que este mapa tiene más registros que los datos oficiales de feminicidio de México. O sea, ella tiene mejor data, entonces esos son los datos, o sea, es un muy buen ejemplo del Big Data from the South, o sea, de cómo el dato sale desde el ciudadano, sale desde abajo. es generado por el ciudadano, no generado por el gobierno y entonces después lo reutilizamos para hacer la visualización, no, acá la idea es como desconfiar un poco del dato, entender que el dato es un dato que está construido por alguien y saber quién es el que construyó ese dato. Entonces, si el dato lo construye Twitter, es una cosa, y si el dato lo construye la sociedad civil, es otra cosa, y si el dato lo construye el Estado, es otra cosa. Entonces, ellos tratan como de desmontar esta idea de que el dato es lo verdadero y de ver quién está construyendo ese dato y entonces cuáles son los datos que se van a usar. Acá el presidente de México tiene siempre cuando lo atacan siempre tiene una frase que dice yo tengo otros datos y el feminismo siempre le devuelve la frase y le dice nosotras tenemos otros datos. Entonces, ahí ves que uno se ve que el dato se construye, digamos, se construye socialmente y lo que hace Big Data from the South es pensar quiénes están construyendo los datos. Sería como un ejemplo del crowdsourcing pero todo centralizado en esta figura de María que está sola aparentemente porque, digo, el crowdsourcing es el modelo de producir información de abajo para arriba. me acordé porque cuando hacíamos el trabajo de muerte materna teníamos ese modelo en mente también, ¿no? Como de ir como sociedad civil a relevar lo que realmente estaba pasando sobre el terreno de la herramienta de crowdsourcing. Exacto. Sí. David, otra cosa que me interesó de ese artículo que mencioné de la revista Virtualis es que vos ahí estás planteando también una forma de trabajar en investigación desde América Latina que tiene que ver también con la tradición de producción de conocimiento de América Latina que me gustaría que de cara a lo que estamos hablando del Big Data from the South lo reconstruyas un poquito más aquí. ¿Cuáles son así los planteos que vos ahí dejas propuesta de trabajo? Mirá, digamos, lo que pasó con ese artículo es que yo empecé a hacer un poco el tema empecé a hacer los métodos digitales ustedes saben los empezamos a hacer todos acá en la cátedra hace como 5 o 6 años ya de una manera como podíamos digamos muy desordenadamente pero que sabíamos que era un tipo de descripción que nosotros podíamos hacer y que nos salía bien, ¿no? Eso lo empezamos a hacer todos juntos. Luego lo que pasó es que yo aprendí como a sistematizar un poco más eso aquí en México pero mucho en Europa en la Universidad de Ámsterdam y me he dado cuenta de que ahí digamos la comunicación era algo completamente distinto a lo que nosotros hacíamos y que lo que ellos querían está en la puerta bueno en la puerta voy a redondear esta pregunta que voy a hacer me esperé que yo ya le abro entonces no pasa nada Gabi todo bien de que la comunicación en Europa era algo que era muy diferente a lo que nosotros entendemos por comunicación acá entonces es que todos estos métodos que habían sido generados en Estados Unidos y en Europa a nosotros nos quedaban un poco cortos por ejemplo Echi estoy hablando en una conferencia a Buenos Aires ¿me dejas? ¿me dejas? ¿me dejas? ¿me dejas a tu hijo? tienes razón yo lo banco para mí hay que abrirla y tenés que volver yo voy a ir voy a abrir la puerta y ustedes que se quede Echi hablando ¿de qué estaban hablando? María te toca sí 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 bueno yo lo último que le quería preguntar a Gabi pero no se lo voy a preguntar ahora o sea retomo ahí donde Gabi dejó ella planteaba que desde América Latina tenemos toda otra forma de venir trabajando en estudios de comunicación y que si bien podemos incorporar estos métodos y estas nuevas metodologías y también los objetos de estudio lo que nos toca es no olvidarnos de todo nuestro trabajo de toda la tradición que tenemos de trabajo en investigación que tiene una fuerte impronta culturalista y que tiene otra tradición propia de América Latina y que no tenemos que dejarla de lado por supuesto va por ahí el planteo que ella hace y que deja como a modo de propuesta en relación con esto que es un proyecto abierto que es el Big Data from the South yo tenía ahí volvió Gaby a ver volvió Gaby yo no la veo sí Gaby estás ahí estás con el micrófono silenciado si querés como ya para ir cerrando no sé si alguien quiere dejar alguna pregunta también en el chat así ya bueno no entonces yo me daba cuenta de eso estaba justo María diciéndolo pienso que digamos los métodos quedaban cortos un poco en relación a lo que la comunicación social en América Latina puede aportar que es una corriente muy importante para mí por lo menos es también importante en el sentido digamos de mi formación de mi historia y entonces o sea qué sé yo en Europa por ejemplo cuando muestran una visualización muy linda y buscan unos patrones unas regularidades dentro de esa de esa visualización y ya está y ahí se terminó y acá bueno te dicen y por qué no lo interpretas más y entonces al final el usuario tiene agencia o está determinado por la estructura de la plataforma pero y bueno pero con estas herramientas nosotros vamos a dar vuelta al sistema cultural o no lo vamos a dar vuelta entonces te empiezan a hacer preguntas que tienen una densidad diferente y que no bueno no te las hacen entonces me parece me parece que sí había se necesitaba una 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 traducción digamos a cómo se podrían aplicar esos métodos en América Latina hay otras personas que han trabajado digamos en el en en esa línea de la traducción de la investigación en comunicación este no necesariamente en métodos digitales ¿no? pero ¿cuáles son las diferencias entre la comunicación anglosajona y europea y la comunicación latinoamericana? lo ha trabajado Martín Becerra lo ha trabajado Silvio Whiteboard este y también como que marcan bueno que tenemos un estilo más ensayístico que tenemos un estilo comprometido con cuestiones este que tienen que ver con con derechos humanos con la importancia de lo que de lo que es este el sistema político para pensar en un sistema comunicacional etcétera y esas cosas bueno no 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 están siempre presentes en los media studies en otros lugares del mundo bien esto este por ejemplo tomándolo de Big Gata from the South una de sus lecturas de cabecera es Jesús Martín Barbero es increíble pero es así este o de México gente que nosotros leíamos hace 40-50 años por ahí te ponen un un este parágrafo para presentar un evento que es de Barbero y decís ¿qué? ¿pero dónde estamos? bueno 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 porque claro ven este como costado más como como más contestatario de la comunicación de alguna manera más alternativo más rebelde ¿no? yo para ir cerrando justo Gaby ya que estamos efectivamente cerrando tenía la última pregunta que tenía que ver con un poco cómo difieren los estudios desde el TEC de Monterrey vos que estuviste ahí adentro de la mirada que tenemos en la UBA de la mirada que tenemos en Argentina bueno qué sé yo yo creo que en realidad lo que hay que ver un poco es más el panorama de la comunicación en México que en el TEC el TEC es una digamos una parte mínima de la comunicación México es un país que tiene una una muy grande tradición en comunicación una gran profesionalización acá hubo muchos argentinos exiliados en durante la dictadura que hicieron un gran aporte al panorama comunicacional de México ¿no? el Toto Schmuckler que fundó la la carrera de comunicación en México y después vino a fundarla acá con las ideas que trajo de México este y fundó la de la autónoma de México García Calclini que está acá y que nunca se fue gente muchísima bueno Ulanovsky este estuvo estuvo exiliado acá también Aníbal Ford no sé si también no no ha pasado un rato y si no se ha venido a visitar así que hay muchos puentes hay 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 muchos puentes entre la comunicación argentina y la mexicana los mexicanos siempre están mirando a los argentinos yo cuando voy a ahora que hago voy a muchos eventos por Zoom digo a a chusmear y qué sé yo a las conferencias siempre hay un argentino siempre hay un argentino en todas partes en las ciencias sociales en la comunicación y en la literatura está lleno este entonces Alejandro ves ahí dice Sofía Alejandro estuvo acá entonces realmente sí hay 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 muchos puentes y entonces la comunicación es parecida digamos lo que se hace en comunicación es bastante parecido a lo que se hace en Argentina sí me parece que tienen algunos tópicos que tienen que ver con con la con digamos con la coyuntura medijicana con la realidad mexicana por ejemplo cuestiones que tienen que ver con estudios de paz y cultura de paz que que tienen que ver con bueno tratar de como de conseguir espacios mediadores porque este es un un país que está arrasado por la violencia cosas que cuestiones que tienen que ver con las culturas juveniles porque las culturas juveniles están este en situaciones a veces muy 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 difíciles porque que las este siempre digamos en el interior de México están corren el peligro de ser cooptadas por los narcos si no tienen este una si no tienen estudios si no tienen una pasión por lo que hacen este si no tienen un buen trabajo entonces bueno la cuestión de las culturas juveniles es muy seria la cuestión de la cultura de paz bueno que también todos medios que se mezclan los movimientos indígenas la diversidad cultural también es otro tema que es muy preocupante acá la comunicación política porque México es un país que tiene 120 millones de habitantes entonces la política es una cuestión trascendente acuciante yo de hecho en una época siempre pensé que solamente se hacía comunicación política acá los migrantes toda la gente la gente de Estados de mexicana que se va quiere que quiere atravesar la frandera ir a vivir a Estados Unidos qué tipo de lazos culturales tienen con México esos son todos cuestiones como muy coyunturales que acá son son muy fuertes el tema de las plataformas sociales también la cultura digital todo eso les interesa muchísimo este porque porque tienen una vida muy atravesada por la tecnología los mexicanos también y después este digamos en lo que podrían ser marcos teóricos los marcos teóricos yo los veo muy muy parecidos tienen y en cuanto a la cuestión de investigación la etnografía digital la etnografía es muy fuerte acá los métodos etnográficos y los métodos cualitativos son son muy fuertes pero después yo le veo muchísimas líneas en común bien bueno Gaby con con esto creo que estamos agradeciéndote muchísimo tu charla de hoy no sé si quedó tiempo para preguntas o si nos tenemos que ya dedicar a cerrar el encuentro una pregunta dos preguntas de vez algo así medio rápido te dejo tenemos dos minutos más para cumplir reglamentariamente con el horario no yo de preguntas estoy en realidad yo te preguntaba si vos habías juntado algunas preguntas no las preguntas que fueron haciendo ya una imagen de la marcha de mujeres de México que fue lo último que hice antes de encerrarme en la cuarentena el día de la mujer esto fue sí fue para el 8 de marzo una una marcha muy muy sentida porque bueno por el tema de la de la violencia de la violencia de género acá entonces es una marcha muy importante una pregunta hay una consulta una consulta el gobierno de México toma toma nota digamos este nuevo gobierno más joven gobierno después tanto pan y digamos toma nota de los los y las comunicadoras que están allá y de estos estudios que se hace desde el feminismo digamos autónomos toma nota están tomando iniciativa o no yo diría que que esa fue una de las grandes desilusiones que que nos hemos llevado con con el gobierno de López Obrador que realmente no no defendiera digamos este las causas feministas como debería o sea en realidad no tampoco una causa digo en el sentido del feminismo no en el feminismo más comprometido las mujeres las matan o sea eso es algo que se debe acompañar y que debe haber una política de Estado no necesariamente una militancia feminista por parte del gobierno pero el gobierno tiene que acompañar y no acompañar lo que debería no acompaña lo que vos comentaste ¿no? que al mapa de esta chica María dijeron mis propios datos no bueno la chica María no tiene presupuesto para investigar este los 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 feminicidios los feminicidios no se investigan hubo toda una política de de cuestiones presupuestarias que no fue eficiente López Obrador ha hecho declaraciones desafortunadas sinceramente por eso las feministas le contestan y le dicen nosotras tenemos otros datos no la verdad es que ojalá que esto pueda mejorar pero por el momento yo no no puedo decir que que el gobierno esté acompañando lo que se necesita en este momento que hay 12 mujeres asesinadas por día y que este fue el año que más mujeres asesinadas hubo hubo en México y que desde la cuarentena eso ha crecido muchísimo lamentablemente muchas gracias muchas gracias tremendo sí Gaby muchísimas gracias por estar acá acá cerca me encantó me siento muy honrada y muy alegada de la invitación y me prepararon un momento súper lindo así que se los agradezco mucho y es lindo poder seguir extendiendo puentes transcontinentales o transamericanos y trans encierros bueno gracias bueno los extraño mucho espero poderlos ver en persona y bueno les mando un gran gran abrazo ahí al pelado a Sofía